La comunidad china y chilena recibieron en conjunto la fiesta de la primavera en Santiago, en una celebración realizada por primera vez a la luz de miles de linternas chinas, que contó con presentaciones artísticas, gastronomía típica y alrededor de 600 invitados. En el Festival Internacional de Luces de China, FECILUZ, arrancó la noche del miércoles los festejos por el Año Nuevo Chino en el país sudamericano, con la presencia de autoridades de ambos países, miembros de la comunidad y centenares de visitantes atraídos por la cultura del país asiático. Durante su discurso en la apertura del festival, el embajador chino en Chile, Xu Bu, valoró las relaciones que mantienen ambas naciones, tanto económicas y comerciales. Las relaciones económicas y comerciales entre China y Chile se estrechan cada vez más, siendo China el socio comercial más importante de Chile durante 10 años consecutivos. Debemos impulsar también los intercambios culturales bilaterales. Hoy el parque acoge a unas decenas de centenares de personas, lo que mostró el afecto de los amigos chilenos hacia la cultura china y la influencia de la cultura china a nivel internacional. Otro de los invitados, el gobernador de la capital chilena, Enrique Beltrán, afirmó la importancia que tiene este tipo de celebraciones para unir a ambos pueblos. Siento que esta festividad nos llena de energía, siento que somos pueblos tan distintos, pero al final tenemos los mismos sueños, las mismas inquietudes y yo creo que esta festividad es lo que nos une como pueblo. Yo creo que esta fiesta es muy importante y nosotros tradicionalmente tuvimos muchos años en la fiesta de la primavera, donde también se renovaba y creo que esto nos simboliza también esa fiesta. En el marco de la celebración, los asistentes presenciaron un espectáculo de linternas chinas de clase mundial, que fue inaugurado en noviembre pasado por primera vez en Latinoamérica e incluye 30 conjuntos temáticos de luces con motivos tradicionales de la milenaria cultura asiática. También se llevó a cabo la clásica danza de león y el dragón por parte de una agrupación local, entre otros coloridos números de danza y malabares, demostraciones de fuerza y acrobacia y un novedoso acto de parkour. Todo a cargo de artistas que viajaron desde China, especialmente para participar en Fez y Luz. El próximo 25 de enero los chinos se despedirán del año del cerdo para recibir el año de la rata, símbolo de destreza e inteligencia en la cultura tradicional del país asiático, que también representa la buena suerte y aleja a los malos espíritus. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.